En este momento es muy difícil saber por dónde tirarán los títulos de Abengoa. De hecho, desde el punto de vista técnico, tenemos una de cal y otra de arena. La de cal sería el hecho de que el rebote del título en las últimas semanas le ha llevado a frenarse justo la línea clavicular o neckline de una clara formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, por lo que en este caso podríamos asistir a una nueva aceleración de las caídas en los próximos días. La de arena la tenemos en el hecho de que las caídas de las últimas semanas han conseguido encontrar soporte en el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% de Fibonacci del último gran impulso alcista, por definición zona de soporte. Por lo tanto, podemos decir que en el momento actual en los títulos de Abengoa es de máxima incertidumbre.